Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te voy a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel, cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel